¿Cuáles son los trabajos necesarios para el sostenimiento de la vida? Cuando hablamos de trabajos en plural, estamos refiriéndonos a todos los trabajos necesarios para el sostenimiento de la vida. Los que son remunerados y los que no. Los que son del ámbito privado y los que son del ámbito público. Los que se regulan bajo normas laborales y los que hacen, todos los que tienen que ver para el sostenimiento de la vida, que son invisibilizados. Tiene que ver en cómo están constituidos en este sistema capitalista los roles de hombres y mujeres. Por una parte, el rol reproductivo se le asigna a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y ahí están incluidos todos los trabajos no remunerados, los trabajos que tienen que ver con el sostenimiento de la vida y con los cuidados. Y el rol productivo, el de llevar los dineros a las casas, se le asigna al género masculino, en este caso a los hombres. Por eso las mujeres estamos en el ámbito de los trabajos no remunerados. Porque sin esos trabajos los otros no podrían funcionar, el propio sistema no podría funcionar. Detrás de cada gran hombre gobernando el mundo, gobernando empresas, dirigiendo empresas y con mano de obra masculinizada, detrás de todas esas personas hay mujeres que mantienen y cuidan sus familias y les cuidan a sí mismos, a ellos mismos. Con lo cual, sin el tema de cuidados, el resto del sistema no funcionaría. Es necesario que hombres y mujeres nos repartamos en igual medida los trabajos remunerados del mercado laboral y los trabajos necesarios de cuidados. De esta manera, esto nos llevaría a un cambio radical en las relaciones laborales, en el número de horas que se trabajan, en los horarios que se utilizan para sacar estos trabajos adelante. Por otra parte, si los trabajos de cuidados estuvieran remunerados, cambiaría toda la estructura laboral, ya que tanto hombres como mujeres accederíamos a unos y otros trabajos, sería más igualitario, y el propio sistema se vería obligado a cambiar en su base, por lo menos en cuanto a objetivos. Si los hombres asumieran la parte de cuidados que a día de hoy no asumen mayoritariamente, necesariamente se verían obligados a acceder o a dejar parte del trabajo remunerado en las empresas, en el ámbito público que realizan en estos momentos, con lo cual ese trabajo, si es necesario seguir realizándolo, se podría realizar equitativamente entre hombres y mujeres, y entre todos los hombres y todas las mujeres.